Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a ver De nuevo estamos juntos Te quiero enseñar Cómo Dios nos puede cuidar Dios las creó Él cuida de toda la creación De los animales, de las plantas Cuida también de nosotros Eso significa que cuida de vos Y también cuida de mí Pero, ¿qué pasa? A veces nosotros, los seres humanos Descuidamos mucho el mundo que Dios nos dio Y en esta clase vamos a aprender A cuidar el regalo de Dios Que con todo su amor nos dio a nosotros En el principio Dios creó Los cielos y la tierra El día y la noche Al otro día Se paró Las aguas y creó Los cielos Al tercer día Dios creó Las plantas Los árboles Las flores Y el mar Que bueno es Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Al cuarto día Dios creó El sol, la luna Y las estrellas Y las estrellas Al día siguiente Dios creó Las aves y los peces del mar Al sexto día Dios creó Los animales de toda la tierra El perro El perro El gato El caballo La vaca El pollito El pato El gallo El león Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación Que bueno es Dijo Dios Que bella es La creación También creó Daña Eva Varón Y hembra Los creó Y el séptimo día Descanso Vieron todas las cosas Que Dios creó Para mostrarnos Su cuidado Y su amor Él creó Las plantas Las plantas Nos dan ricas frutas A veces nos dan sombras Cuando hace mucho calor Y también nos dan oxígeno Vimos también Que Dios creó Los animales Creó Todo lo que vemos En el cielo Sol Estrella Luna Todo eso Lo hizo Perfecto Para mostrarnos Su cuidado Y su amor Al comienzo Les había dicho Que a veces Nosotros No cuidamos La creación De Dios Descuidamos Este mundo Tan maravilloso Que Dios hizo Y hoy Vamos a aprender Cuáles son Algunas formas En que nosotros Podemos cuidar La creación La primera Es Cerrar la canilla ¿Para qué? Para borrar agua Otra Otra de ellas También podemos mencionar Que es muy importante Cuidar a los animalitos A nuestras mascotas Quienes tienen Perrito Gatito Dios nos pide También que nosotros Cuidemos A los animales Y el versículo De hoy Es El cielo Cuenta La gloria De Dios Salmos 19 1 Y para terminar Vamos Ahora Para agradecerle A Dios Por este mundo Tan maravilloso Que nos dejó Vamos a Cerrar los ojos Vamos a apuntar Nuestras manitos Y decimos Todos juntos Gracias Dios Por este mundo Tan hermoso Y maravilloso Que con tu poder Creaste Gracias porque Hoy aprendimos Cómo tenemos Que cuidarnos Amén Bueno chicos Esto fue todo Por hoy Aprendimos algo Súper importante Que es Cómo cuidar Este mundo Tan hermoso Que Dios nos dio Nos vemos El próximo domingo Pero antes No se olviden Que quiero ver Sus trazos ¿Sí? Así que Pidanle ayuda A su papá A su mamá Para poder Descargarle Nuestras redes sociales Arroba Generación Josías MQB Nos vemos El próximo domingo Chau 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 MQB